¡Suscríbete al canal! Las redes encumbraban al alemán Az México la frase de guerra del monoburgos cada vez que gana un título. Genio absoluto el segundo técnico del Atlético de Madrid volvió a formular esta frase que ya es costumbre en cada éxito del conjunto rojiblanco. Az México el momentazo Pepe Domingo y el atleti en el restaurante y conocido locutor de radio llegó a cenar al mismo restaurante donde iba a festejar el atleti mostró su sorpresa en el directo que AzTip realizaba. Az México un cancelar configuración desactivado HDHQS de lo el afectuoso saludo entre Lionel Messi y el turco Mohamed se reproducirá después de este anuncio. 08 el afectuoso saludo entre Lionel Messi y el turco Mohamed el afectuoso saludo entre Lionel Messi y el turco Mohamed Az México ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente el momento de cross con un niño invidente que está dando la vuelta al mundo Az México 051 la frase de guerra del monoburgos cada vez que gana un título. Genio absoluto Az México 07 el momentazo Pepe Domingo y el atleti en el restaurante Az México 1 a 3 los 5 jóvenes candidatos a revelación de la liga. Ficha los ya en vivo en Jera precio de ganga Az México 219 las palabras de Teo para Lucas y para el Madrid tras la Supercopa Az México 046 regates de Lemar que enamoraron al atleti de Madrid Az México 044 Roncero no daba crédito. Así bebió la remontada del atleti en Madrid en una final europea Az México 419 Courtois y Simeone riéndose. El gig está en todos los Whatsapp del país Az México 011 el Simeone Youtuber que arrasa en la red, imperdible. Su frase final Az México 026 Champions League en FIFA 19, más real es imposible Az México 1 a 37 el discurso de Roncero con mensaje incluido a Florentino que comparte todo madridista Az México 339 Messi. Es un orgullo ser el capitán, mis grandes ejemplos, Puyol, Xavi y el gran Andrés Az México 1 a 21 joya. El amague previo al golazo de Vaselina, cortesía de Messi Az México 021 goleada y Gamper para el Barça Az México 049 a falta de goles, calidad. El pase de Torres que levantó el ojo del estadio Az México 016 misintuía que Courtois podía hacer esto con el balón. Gran truco festeal era Az México 011 siguiente el afectuoso saludo entre Lionel Messi y el Turco Mohamed. Video de Az México el debut en la liga del Turco Mohamed tuvo un comienzo peculiar pues en pleno partido lo reventaron con un balonazo. Pero eso no es todo ahora hasta le encontraron facha de gángster. El primer partido del Celta en el que debutó el Turco Mohamed estuvo marcado por varias cosas como la alineación de Néstor Araujo durante los 90 minutos, el balonazo que le dieron y finalmente las bromas que le hicieron en redes por su look. De acuerdo con varias publicaciones en la plataforma de Twitter, se puede apreciar que los lentes y el saco no son, o si son, del gusto de los usuarios, por lo que lo compararon hasta con el gordo Tony de los Simpsons. Más noticias en MSN Néstor Araujo debuta en el Celta con empate ante el Español. Más noticias en MSN Néstor Araujo debuta en el canal de Twitter, se puede apreciar que los lentes y el turco no son, o si son, del gusto de los usuarios, por lo que lo compararon hasta con el canal de Twitter.